¿Cómo los disciplina? Los metí en la pila, los metí allí, pero no por mucho tiempo, un ratito nomás, que no se iban a hogar o nada allí, están en los baños allí, hacen más miedo con ellos. El día de hoy se complementó la primer orden de aprehensión después de la reforma y el nuevo tipo penal de maltrato animal que fue el 31 de octubre del año pasado. Como todos supieron, hace algunos meses hubo una denuncia en redes sociales respecto a una persona que estaba llevando a cabo un maltrato animal. Bueno, después de hacer las investigaciones e integrar la averiguación previa, se consignó y se solicitó la orden de aprehensión al juez, la cual fue saqueada y el día de hoy esa orden de aprehensión fue complementada. La principal evidencia que tuvimos fue el video, fue la denuncia que se hizo a través de redes sociales y los medios de comunicación, que en este tipo de asuntos, como lo sabemos, siempre ocupamos la denuncia ciudadana y sobre todo la información. Y ese video fue lo esencial para la integración de la averiguación previa. Yo vendo sobre las pruebas, los jueves y los domingos. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en Tijuana? ¿Cuánto tiempo tiene aquí en Tijuana? Dos años y nueve meses. ¿Te ha aportado? Sí. ¿Por qué no aportaron? A mí me aportaron porque yo ganaba una violencia que tuve en las felonías y me quitaron mis tapeles de mi mamá hace dos años y nueve meses. Yo vivo allí, en mi casa también, con mis perros. Llamo a traer a esos perros y los llevo para atrás también y los trae todo el tiempo. Tienen licencias y todo, vacunas y todo. ¿Cuánto tiempo tiene en Tijuana? Yo tomo mi vida en Estados Unidos. No es un delito grave, es una penea de tres meses a dos años y no está considerado grave el delito. ¿O sea, puede ser ahí bajo fianza? Sí, por supuesto. Así es. Yo no le aportaron a mis perros, yo no. Yo no aportaron a mis perros. En aquella ocasión estuvieron detenidos por otro delito, por cuestión de narcomenudeo. Por lo que respecta al delito del matrato inmigrante, en aquella ocasión no había flagrancia del delito. Es por eso que se integró la averiguación previa, sin detenido, con las evidencias que nos hicieron llegar a través de los medios. Y se consignó solicitando orden de aprehensión. En aquella ocasión estuvieron detenidos en flagrancia por otro delito, no por ese. ¿Cuántas denuncias por matrato inmigrante? Tenemos algunas denuncias, son pocas las que tenemos, comento. No son más de cinco averiguaciones previa las que tenemos. Sin embargo, las estamos integrando y esperemos tener, lograr contar sobre todo con la evidencia para poder hacer las consignaciones correspondientes. ¿Cuál es la intención de la autoridad, de la Procuraduría, al dar a conocer el caso específicamente de este sujeto por acusar el matrato? Bueno, más que nada el interés. Sabemos que hay mucho interés por parte de la sociedad. Es un tema que se difunde mucho en medios sociales, en redes sociales. Y pues en el momento que hay mucho interés en medios y en redes de la ciudadanía, es por eso el interés de la autoridad de que se está trabajando en ese tema. Porque ha habido mucho interés y mucha pregunta sobre el tipo penal de maltrato animal. Amigas y amigos bajacalifornianos, te saluda Kiko Vega, gobernador. Son ya dos años de trabajo generando más y mejores oportunidades para tu bienestar y el de tu familia. Te invito a que me acompañes este primero de octubre por este mismo medio y me permitas informarte directamente a ti, lo que juntos, sociedad y gobierno hemos logrado. Segundo informe de gobierno. Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador de Baja California. Un gobierno de oportunidades.